Hola, en este video vamos a aprender los números cardinales en inglés. Vamos a aprender a pronunciarlos. Los números cardinales son 1, 2, 3, 4, 5 y todo lo que sigue. Los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y sigue. Luego les voy a hacer un video de los números ordinales. Primero vamos a aprender los números cardinales. Empecemos. 1, 1, 2, 2. 2, ahí les pongo la pronunciación. Se pronuncia como tienen ahí, solamente la T es más recalcada. 2, 2, 3. En otros videos ya les expliqué que la TH suena como los españoles pronuncian la Z. Por eso les pongo la pronunciación con Z. Para pronunciar 3, peguen la punta de la lengua, los dientes de arriba y soplen aire entre la lengua y los dientes y digan 3. Si dicen 3 o 3, están diciendo árbol. 4, 4, 4, 5. En otro video ya les expliqué que la V chica en inglés tenemos que pronunciarla pegando los dientes de arriba al labio de abajo. Si no la pronuncian así, la están pronunciando mal. 5, 5. Seguimos con 6, 6. 6 tiene la I corta. Dense cuenta que es una I bien cortita. 6, 7. Ahí tenemos otra vez la V chica. 7, 7, 8. Pronúncienlo como está ahí. 9, 9. 10, 10. Otra vez, ahí está la T. Nada más más recalcada. 11, 11. 12, 12. 13. Ahí tienen la TH y la I larga. Por eso les pongo los I en la pronunciación. 13, 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. O también pueden decir 20. En Estados Unidos lo dicen de las dos formas. Lo dicen 20 o 20. 21, 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 26, 26. 27, 27. 27. 28, 28. 29, 29. 29, 30. 30. O pueden decir 30. Es más fácil decir 30. Así que nada más digan 30. 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37. 38, 38, 38, 39, 39, 39, 49, 40. O pueden decir 40, 40. 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 45. 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 52, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 59. 60, 60 61, 61 62, 62 63, 63 64, 64 65, 65 66, 66 67, 67 68, 68 69, 69 70, 70 71, 71 72, 72 73, 73 74, 74 75, 75 76, 76 77, 77 78, 78 79, 79 80, 80 81, 81 82, 82 83, 83 84, 84 85, 85 86, 86 86, 86 87, 87 87 88, 88 88, 88 89, 89 89 90, 90 91, 91 92, 92 92 93, 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 100 100 100 100 100 100 es difícil de decir, nosotros no tenemos el sonido S. 100 100 100 se dice con la boca del estómago y la garganta. Casi cierren la boca y déjenla poquito abierta solamente y hagan el sonido con la boca del estómago y la garganta. 100 100 Para decir cero decimos zero. Como que es un zumbido, como el que las abejas hacen, zero. También en inglés al cero le dicen o. Y en inglés la o se pronuncia o. Al cero en inglés le dicen o también o. O zero. Pueden decir zero o pueden decir o. Suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios y los veo en otro video. Gracias.